La Casa de Lluvia 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 El refugio La Casa de Lluvia Necesita de la colaboración de todos ustedes Solamente con vuestra ayuda Esto puede seguir adelante Nosotros no tenemos subvenciones De ningún tipo Ni a nivel gubernamental Ni a nivel de ayuntamiento No tenemos una legislación que nos ampara Para poder solicitar este tipo de ayudas Podéis colaborar de muchas maneras Te puedes hacer madrina o padrino De algún animal del refugio Con eso nos ayudas a su manutención Gastos veterinarios Puedes también hacerte timer Por un euro al mes O puedes venir como voluntario Al refugio Un fin de semana Ayudarnos en las tareas diarias Limpieza Realizar alguna obra De alguna caseta O alguna cosa que urja Porque va a venir un nuevo habitante Y puedes hacer alguna donación puntual Toda la información está en nuestros enlaces Que ahora mi compañera os lo va a dar Bueno, como ahora están muy en auge Las redes sociales Podéis seguirnos por la página web Podéis seguirnos por Insta Por Facebook Hemos creado también un TikTok Y una página de YouTube Para que nos podáis seguir Ahora veréis los enlaces Para que lo tengáis más fácil ¡Suscríbete al canal!